Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Suspenden audiencia de Rómulo Calvo por el caso Santa Rosa de la Roca por el 30 de noviembre. Se tuvo que cambiar de fecha debido a la ausencia de la abogada de las supuestas víctimas y por la falta de notificación a ambas partes. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Vamos en viaje con la información. La audiencia del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por el caso Santa Rosa de la Roca fue suspendida para el martes 30 de noviembre a las 10 de la mañana. El año pasado el líder cívico fue acusado junto a Moisés Salses, alcalde en ese entonces de San Ignacio de Velasco, por intento durante el desbloqueo de una carretera de la comunidad de Santa Rosa de la Roca ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco. Los hechos datan de agosto de 2020. La ausencia de la abogada de las supuestas víctimas por un problema familiar y falta de notificación a ambas partes fue motivo de suspensión de la audiencia. La jueza del juzgado cuarto de instrucción en lo penal determinó diferir la audiencia para la próxima semana. El abogado Jorge Valda, que es parte de la defensa del líder cívico, dijo que esta es una audiencia de incompetencia para trasladar el caso de Santa Cruz a Santa Rosa de la Roca, porque la causa nunca fue admitida y tampoco Calvo ha sido citado a declarar. La citación se da por la denuncia hecha por el diputado masista Rolando Cuellar y que también alcanza a Moisés Salses. Los hechos de Santa Rosa de la Roca ocurrieron a mediados de agosto del año pasado, como un grupo de personas bloqueaban la carretera por aquella zona, lo que provocó que algunos camiones que transportaban oxígeno quedaran varados. Personas en contra de estas medidas acudieron a desbloquear y se produjo un enfrentamiento que dejó bastantes personas en mal estado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Diputado Cuellar, ¿qué pasa con Calvo, por favor? Buenas noches, Jimena. Un saludo a todo el país. Bueno, nosotros como diputado, vicepresidente de la brigada parlamentaria gruseña, nosotros no inventamos procesos. La justicia no persigue, a personas que no cometen delitos. La justicia persigue a criminales, a delincuentes, donde nosotros hemos presentado pruebas. Justamente el día de hoy teníamos una audiencia que se ha suspendido a las 11 de la mañana. Y bueno, faltó notificar al señor Moisés Alce, exalcalde de San Ignacio de Velasco, por los delitos de lesiones graves y gravísimas con el señor Rómulo Calvo, tentativa de homicidio, asociación delictuosa, robo agravado, intigación pública. Son cuatro delitos que lo hemos formalizado al señor Rómulo Calvo. Esto pasó, la denuncia hemos formalizado el 11 de agosto del año 2020. Cuando la señora Yanine Áñez suspendió tres veces las elecciones nacionales, los movimientos sociales a nivel nacional bloquearon todo el país, que se recupere la democracia para que la señora Yanine Áñez convoque a elecciones. Esto pasó el 11 de agosto, donde pasó la masacre de Santa Rosa de la Roca, provincia de Velasco, en San Ignacio de Velasco. Cuatro delitos, me los repite por favor. Es asociación delictuosa, tentativa de homicidio, intigación pública y robo agravado. ¿Contra quién la tentativa de homicidio? Contra Rómulo Calvo y Moisés Salce. Sí, 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 pero Rómulo Calvo intentó el homicidio de quién? De los 35 heridos de bala contra los campesinos. El señor Rómulo Calvo llegó a San Ignacio de Velasco, tuvo reunión con el exalcalde, con el comité cívico, y el juez que planificó, organizó esta balacera en Santa Rosa de la Roca. Hoy, en ese momento, el 8 de agosto, los campesinos agarraron a tres unionistas, donde estos unionistas tenían la polera de unión cruceñista, tenían el escudo, y ellos hablaron, está en el expediente, y está el video, donde hemos presentado todas las pruebas de elementos, donde él dice, Rómulo Calvo fue el que nos financió y el que nos trajo hasta Santa Rosa de la Roca. Lo escuchamos. Martín Camacho, por favor, abogado del Comité Pro Santa Cruz. Rómulo Calvo, acusado de tentativa de homicidio, de robo agravado, asociación delictuosa. ¿Qué puede comentar, por favor? Bueno, primero, cuando el diputado hace referencia a que la justicia no persigue personas inocentes, persigue criminales, es importante entender que Rómulo no está imputado, no está acusado, no es, ni siquiera todavía se ha definido la jurisdicción y la competencia del presente proceso. El año pasado, como bien dice el diputado, aceptó la denuncia. En agosto del año pasado, Rómulo ya declaró, pero solo tiene la calidad de denunciado. Entonces, habría que recordar que el principio de presunción de inocencia previsto por el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado, no permite que se hable de un criminal hasta que el mismo no sea sentenciado con sentencia putoriada. Entonces, cualquiera puede sentar una denuncia. Este proceso se encuentra en etapa preliminar. Hay una denuncia, Rómulo lo declaró, Moisés Sánchez igual declaró el año pasado, y hasta el día de hoy el proceso ha sido rechazado en dos oportunidades por el Ministerio Público por falta de pruebas. Entonces, no es que la justicia persiga, la justicia investiga. En realidad, el Ministerio Público investiga. Yo también puedo sentar una denuncia contra cualquier persona y eso no lo vuelve un criminal. Se investigará y se verá. El criminal recién aparece cuando se encuentra una sentencia condenatoria. Ahora, los elementos de prueba que indican tampoco no han sido recolectados por el Ministerio Público, han sido entregados por ello. Lo que habla, en todo caso, de una ilegal recolección de pruebas y una ilícita recolección de pruebas en más de un año, cuando en dos oportunidades el Ministerio Público ya ha rechazado esta investigación. Por lo tanto, que después de un año, porque bien lo ha dicho el señor diputado, que después de un año de sentada la denuncia recién aparezcan las pruebas, pues parece ya bastante amañado. Por otro lado, el delito de asociación... Doctor Camacho, permítame. ¿Cuántos juicios tiene Rómulo Calvo en contra? Cuando hablamos de juicios, Jimena, tenemos que definir si son procesos, de qué tipo, procesos penales, procesos civiles, procesos voluntarios. Rómulo tiene nueve denuncias penales activas en este momento, incluida la que hace referencia al diputado. Solamente nueve denuncias penales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.